Hola, mi nombre es Lina Caicedo y hoy voy a enseñarles a hacer una receta deliciosa acompañada de el mejor. Arroz feral integral, un arroz que les va a ayudar a acompañar sus cenas más especiales en esta temporada. Recuerden que el arroz integral es súper saludable. Una taza de arroz integral tiene 12 gramos de carbohidratos y 1.8 gramos de proteína, así que los invito a incluir en sus alimentos arroz integral feral. Hoy vamos a hacer un arroz con semillas, así que vamos a enriquecer esta receta. Así que ponemos una taza de arroz, así que le vamos a poner estas semillas, que son semillas de girasol y semillas de mostaza, en la cantidad que a ustedes les guste. También le vamos a poner un poco de almendra y finalizamos con anjolín negro y blanco. Revolvemos muy bien, recuerden que esto es en la cantidad que ustedes deseen. Por supuesto, lo condimentamos con pimienta. Si a la receta principal no le habías puesto sal, entonces le puedes poner un poco de sal y finalizamos con perejil. También podemos ponerle cilantro si deseas. La idea es que tenga ese toquecito verde maravilloso de esta temporada. El arroz integral en combinación con la semilla nos va a quedar con un aporte biológico maravilloso. Aprovechemos cuando el arroz está caliente para hacer la mezcla. Así, si activan las semillas, inmediatamente podemos ver cómo sale la grasita que nos va a aportar más nutrientes a nuestra receta. Este es un arroz súper fácil de hacer, gourmet, versátil, con el que puedes acompañar cualquier cena en estos tiempos especiales. Adicionalmente lo puedes acompañar con alguna proteína y así vas a garantizar tus tres macronutrientes que necesitas para tener una sana alimentación. La clave está en escoger una buena marca de arroz. Por eso siempre recomiendo escoger arroz pedera.